Que maravilloso es Dios Que maravilloso es el Señor que nos permite reencontrarnos En este jueves 17 de junio de este 2021 Dile a la persona que esté al lado tuyo bienvenido A nuestro jueves de gloria Dile son presenciales No nos podemos conformar por YouTube Somos un cuerpo vivo Necesitamos los unos a los otros Necesitamos reencontrarnos Porque cuando yo veo a Diana Cuando yo veo gloria al Señor a José Me conecto Porque siento que el cuerpo de Cristo Está en su totalidad en la casa del Señor Por eso el David decía Es mejor un día en su satrio Que mil fuera de ello Es mejor estar hoy Aquí en la casa de Dios Hay muchos dicen Habrá luz No habrá luz Pues mire Nosotros sabemos que la luz de Dios Va a estar Gloria al que vive y al que reina Y aquí estamos reunidos para adorar a Dios Pero Erika No podemos venir hoy como un día más Como un día más no puede ser La experiencia de ayer de almuerzo con Dios No nos podemos quedar ahí Si nos quedamos ahí Sería un evangelio religioso Algo religioso La religión es Todo es como rutina Por eso hay algo más Dile al que está al lado tuyo Hay algo más de Dios para ti Dile Tienes que buscar mar adentro Mar adentro Mar adentro Para buscar todo lo que Dios tiene Carlos Dame los anuncios Que tenemos este domingo Curto especial de los padres Gloria al Señor Que el Señor le continúe bendiciendo En esta hora Recordándote que este domingo Tenemos nuestro culto De unción y milagro Un solo servicio A las 10 de la mañana Y vamos a estar celebrando junto A todo aquel que se dé cita Un culto de adoración al Señor Pero también celebraremos El día de los padres Así que no te quedes fuera de este culto Date cita Reserva un espacio Para que puedas asistir con nosotros No hay mejor lugar Que celebrar en la casa del Señor Así que te esperamos Este domingo De forma presencial Un culto de adoración Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Así que están todos Cordialmente invitados Pero mañana viernes Tenemos nuestro viernes De One Way El viernes de la juventud Así que date cita Mañana a las 9 de la noche Mediante la aplicación del Zoom Para que nos puedas Acompañar A través De este enlace Y podamos disfrutar De los viernes De One Way No hay mejor tiempo Que pasarlo Conociendo Escruyendo la palabra del Señor Y con la juventud De la iglesia Bajo la estrategia de Dios Así que sigue gozándote En nuestros jueves de gloria Porque hay una bendición poderosa Para ti Así que conéctate Dios te bendiga Invitándote a que te suscribas A nuestro canal de YouTube Bien fácil Aroba Pastor José Peguero Después que te suscribas Le da la campanita Para que cuando pongas Predicaciones, cánticos, represiones Te lleguen notificaciones Así que podamos ser Parte de esta De esta familia Que muy pronto Vienen unos programas Muy interesantes En vivo Para cada uno de ustedes Así que Gracias por su atención Por su conectividad Saludos a todos los hijos De la casa Compartan toda esta transmisión Se acaban los anuncios Bienvenidos Este es el jueves de gloria De Ibe Un lugar para todos Damos gracias a Dios En esta noche Demos un aplauso al Señor Porque Él se merece Toda la gloria Toda la honra Y todo el honor En esta hora Vamos a estar unidos Ahí donde tú estás En tu casa Y aquí lo que está Nuestro hermano Vamos a orar Y presentar delante de Dios Lo que Él va a hacer Para con nosotros En esta noche Amado Dios Y Padre Celestial Te adoramos Te bendecimos Te damos gracias Gracias por una vez más Estar en este lugar Para adorarte Para bendecirte Para poder ver Un jueves de gloria Lleno de tu presencia Donde tu Espíritu Santo Este en medio nuestro Donde tú nos llenas Donde tú nos revitalizas Donde tú nos da Esas herramientas En nuestras vidas Para que podamos Seguir hacia adelante Dios Señor bendice esta casa De manera especial Bendice a los pastores Bendice cada uno De los hermanos Que estén en camino Que tenga que llegar A este lugar Señor guárdalo Y guíalo con bien A este lugar Señor bendice a la persona Señor Que va a estar predicando En esta noche Dios Con tus manos Gloríficate Dios En todo momento Padre gracias Porque tú has sido bueno Y para siempre Tu misericordia A ti te damos gloria A ti te damos honra A ti te exaltamos A ti te bendecimos Señor Ya que hay un pueblo Que te alaba Un pueblo que te adora Señor Con toda libertad Y en el nombre de Jesús Te damos gloria Y honra a ti Señor Y el pueblo del Señor Dice Bueno mis amados hermanos Aquí estamos bien contentos Bien agradecidos del Señor Hoy con ese mismo gozo Vamos a la palabra Del Señor En el Salmo 150 Vaya conmigo rapidito A leer la palabra del Señor Sabemos que Dios Tiene grandes cosas Con cada uno de nosotros A través de su santa palabra Salmo 150 Dice así Alabar a Dios En su santuario Alabarle en la magnificencia De su firmamento Alabarle por sus proezas Alabarle conforme A la muchedumbre de su grandeza Alabarle a son de bocina Alabarle con salterio y arpa Alabarle con pandero y danza Alabarle con cuerdas y flautas Alabarle con símbolos resonantes Alabarle con símbolos de júbilo Todo lo que respira Alabe a Jehová ¿Cuántos pueden darle ese aplauso Fuerte al Señor Por su santa palabra Gózate en esta noche Aleluya Te adoramos Señor Jesús Te damos gracias Dios Te damos gracias Señor Y te damos honor Te damos honra Jesús Damos toda la gloria Te damos toda la gloria Te adoramos cordero Te adoramos cordero Te adoramos cordero Porque has sido tan bueno Porque has sido tan bueno Te damos gracias Señor Por tu misericordia Te damos gracias Señor Te damos gracias 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 Señor Jesús 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 Te damos toda gloria Y toda honra A Jesucristo Te damos toda alabanza Señor Recibe Jesús La gloria de vida A tu nombre Dios Establecete Establece tu trono Establecete Señor Establece tu trono Sobre nosotros Queremos más De tu presencia Dios Queremos más Anhelamos más Queremos más De ti Más de ti Señor Que menguemos Para que crezca Cada vez más En nuestras vidas Jesús Te amamos Te amamos Te amamos Cuanto pueden darle la gloria Y la honra al Rey Aleluya Y veo al cielo Invadiendo este lugar Oigo ángeles Que alaban Tu santo nombre Y yo te canto Te alabo Te doy la gloria Jesús Tú eres digno Eres digno Dios Veo tu gloria Llenando este lugar Tu esperanza Sanando Toda enfermedad Yo te canto Te alabo Te doy la gloria Jesús Eres digno Eres digno Dios Y damos honor Y toda la gloria Eres nuestro Dios Por quien vivimos Damos honor Y toda la gloria Dios Y damos honor Y toda la gloria Eres nuestro Dios Por quien vivimos Damos honor Y toda la gloria Dios Y toda la gloria Te doy la gloria Te damos Toda la gloria Veo tu gloria Llenando Llenando este lugar Tu esperanza Sanando Toda enfermedad Y yo te canto Te alabo Te doy la gloria Jesús Tú eres digno Tú eres digno Dios Y damos honor Y toda la gloria Te doy la gloria Eres nuestro Dios Por quien vivimos Damos honor Y toda la gloria Dios Y damos honor Y toda la gloria Eres nuestro Dios Por quien vivimos Damos honor Y toda la gloria Diga damos honor y toda la gloria Eres nuestro Dios Damos honor y toda la gloria Damos honor y toda la gloria Eres nuestro Dios por quien vivimos Damos honor y toda la gloria, oh Dios, y toda la gloria. Te damos toda la gloria. Te damos toda la gloria. Te damos toda la gloria. Y ven y llena este lugar, tu reino aquí. Envía a tus ángeles, Señor. Tu reino aquí, nos mostramos ante Ti. Tu reino aquí, cara a cara frente a Ti. Tu reino aquí. Damos honor. Y damos honor y toda la gloria. Eres nuestro Dios, por quien vivimos. Damos honor y toda la gloria, oh Dios. Damos honor y toda la gloria. Damos honor y toda la gloria. Eres nuestro Dios, por quien vivimos. Damos honor y toda la gloria, oh Dios. Y damos honor. Damos honor y toda la gloria. Eres nuestro Dios, por quien vivimos. Damos honor y toda la gloria, oh Dios. Dígalo una vez más, damos honor y toda la gloria. Y damos honor y toda la gloria. Eres nuestro Dios, por quien vivimos. Damos honor y toda la gloria. Dígalo toda la gloria. Y toda la gloria. Seguimos con Dios, Señor, Señor. Te damos toda la gloria Te sirve, oh Dios Te damos toda la gloria Diga del Señor, te damos Te damos toda la gloria Te damos toda la gloria Te sirve, oh Dios Te damos toda la gloria Te damos toda la gloria Te sirve toda la gloria Te sirve toda la gloria Te sirve toda la gloria Dios, te sirve toda la gloria 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 Jesús, Jesús, es tuya Te sirve toda la gloria Señor Jesús, te sirve toda la gloria Padre nuestro, te sirve toda la gloria Señor, Señor, te sirve toda la gloria Señor, te sirve toda la gloria Vamos, levante el avance, rey Vamos a darle gloria, gloria, gloria al Rey Te sirve toda la gloria 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 ¡Gloria! ¡Gloria a ti, Señor! Te damos toda la gloria 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 Diga con nosotros Vengo a adorarte Vengo a apostarme Vengo a decir que eres mi Dios Solo tú eres santo Solo tú eres digno Dios, tú eres todo para mí Y vengo a adorarte Vengo a apostarme Vengo a decir A decir que eres mi Dios Solo tú eres santo Solo tú eres digno Dios, tú eres todo para mí Y vengo a adorarte Y vengo a adorarte Vengo a apostarme Vengo a apostarme Que tú eres mi Dios Porque solo tú Solo tú eres santo Solo tú eres digno Dios, tú eres todo para mí Yo vengo a adorarte Yo vengo a adorarte Vengo a apostarme Vengo a adorarte Vengo a apostarme Vengo a decir que eres mi Dios Solo tú eres santo, solo tú eres digno Dios, tú eres todo, tú eres todo para mí Yo vengo a adorarte, vengo a buscarme Vengo a decir Señor, a decir a todo el mundo Que tú eres mi Dios, solo tú eres santo Solo tú eres digno, Dios, tú eres todo para mí Levanta tus manitos y dile al Señor lo que le quieras decir ahora Vamos, el Espíritu de Dios está en este lugar Dile al Señor que siga moviéndose en su vida Dile Señor quiero que me bautices con tu poder Déjame Señor sentir esas lenguas que hace tiempo Señor Oh Dios mío no ha fluido de mi ser Déjame sentir una vez más el peso de esa gloria poderosa Señor He dejado que el afán de la vida He dejado que tantas cosas obstruyan mi corazón Y le he dado muchas veces el primado Y a ti te he dejado a un lado Señor Pero hoy en este fluir de este lugar Te pido Señor que seas tú quitando Señor Lo que no te agrade Jesús Porque vine a adorarte, vine a bendecirte Vine a exaltarte, vine a darte lo mejor de mi adoración Señor Porque solo tú eres santo, porque solo tú eres digno Señor Porque solo tú mereces la gloria y la honra Y el honor, y el honor, y el honor, y la plena Y decías Señor, solo tú, solo tú Y vengo a adorarte, vengo a ajustarme Vengo a decir que eres mi Dios Solo tú eres santo, solo tú eres digno Dios tú eres todo, para mí Para mí, para mí, para mí Eres lo mejor que me ha pasado Eres lo mejor que me ha pasado Gracias por salvarme, gracias por amarme Gracias Dios, gracias por perdonarme Por sacar mis heridas, por limpiar mis cadas Por rescatarme de la muerte, por salvar mi corazón Gracias Señor, gracias Señor Gracias, gracias Señor Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos Gracias Señor Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos Te amamos, te amamos Gracias Señor, gracias Señor, aleluya Eso, son los tiempos donde no nos queremos desconectar Cuando decimos al Señor, solo tú eres santo Solo tú eres digno, solo tú eres misericordioso Y cuando conocemos todos los atributos de Dios Y cuando intimamos con Él Y sabemos que Él es un Dios De misericordia, un Dios de gracia, un Dios de favor Un Dios que cuando nos reunimos y le damos esa libertad Toda la atmósfera cambia Se va toda preocupación, toda ansiedad Porque se rompe toda atadura, se rompe todo aquello que impide que podamos ver su gloria Denle un aplauso fuerte al Señor Gloria al que vive y al que rega Sentimos presencia de Dios Cuando sienten presencia de Dios en esta hora Cuando sentimos la corriente de Dios en esta hora Queremos saludar a todos los que están conectados con nosotros a través de YouTube Invitándote a que compartas toda esta transmisión Toda esta experiencia de fe Con toda esa gente especial Y para que podamos juntos Masimizar todo esto en el nombre poderoso de Jesús ¿Y cuánto queremos hoy escuchar palabra de Dios? Vamos, yo creo que hemos adorado y hemos cantado Y la adoración le va a Dios Pero la palabra ahora nos llega a nosotros Y tenemos un hijo de esta casa Ángel Luna Que tiene la responsabilidad Gloria al Señor El Señor De poder traer esta palabra A tiempo y fuera de tiempo Así que usted puede también formar parte de esto culto Hacerlo de una manera presencial Ya estamos jueves a un 75% Alléguese Hay algunas personas Gloria al Señor A veces se acostumbra Vicente A solo un día Nosotros tenemos que tener una experiencia De tres días Y tres días son poco Porque los demás días hay que estar conectado con Dios Pero tenemos que volver a estos martes Que en julio vuelven a la oración Los jueves, jueves de gloria Y esperamos ver los domingos como los jueves Porque el domingo es el jueves en la semana Lo hemos denominado jueves de gloria A nuestro hermano Ángel Luna Con la palabra del Señor Vamos, alaba del pueblo Gloria a Dios Aleluya ¿Cuántos están gozosos en esta noche? ¿Cuántos están en victoria? Levántala dos manitos Ahí muévela al cielo En este tiempo en que tantas personas Están proclamando por ahí derrota Hay un pueblo que está en victoria Un pueblo que va de triunfo en triunfo Y de victoria en victoria Amén Hasta que suene la trompeta Y conquistemos esa corona gloriosa Que el Señor ha prometido para nosotros Les saludo en el amor del Señor A todos los que están aquí A todos y cada uno de los que están a través de YouTube A través del canal De josepeguero.com Santazo Aleluya Los saludamos en el amor del Señor Le doy un abrazo fuerte Desde este lugar Rompe costillas Dice el pastor Amén No se preocupe Dice le rompe la costilla Oramos por usted Y el Cristo que predicamos También lo sana ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Hay abrazos que sanan Amén Y a este mundo le hace falta muchos abrazos sinceros Por eso yo en esta noche Quiero dedicar dos abrazos sinceros En el amor del Señor A mis queridos pastores Amén A nuestra distinguida pastora A su familia Le amamos en el amor del Señor Gracias Por esta hermosa oportunidad De permitirnos compartir la palabra de Dios Lo abrazo a ustedes también mis hermanos En el amor del Señor Mira que lindo es amar El que no ama Juan dice claro Amados Amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Y todo el que ama Es nacido de Dios Conoce a Dios Si alguno no ama Dice Juan No ha conocido a Dios Porque Dios es amor Porque si tú no amas a tu hermano A quien tú ves Si tú no me amas a mí Así pelón como yo estoy Y narizón Varón Entonces no puede decir que ama a Dios Porque si tú no me amas a mí A quien me está viendo Como puedes tú decir que ama a Dios A quien tú nunca has visto Por eso yo le amo ¿Cuánto me aman? ¿Cuánto me aman? O póngase de pie Todos los que me aman Póngase Aleluya Si hay alguien que queda sentado Para ministrarle temprano Vamos a la palabra del Señor Aleluya Que bueno Me gozo viendo a este joven Ahí al lado del pastor Florido Amén Que bueno verte varón De verdad que Mira este joven Cuando llegó la primera vez Y el pastor lo presentó Luego lo vi Creo que con sus padres Vino por acá Y lo he estado viendo ¿Verdad? Constantemente viniendo a lo oculto Y yo a este hombre Estoy llorando fuertemente Por él Porque desde que le vi la primera vez Sentí un impacto de Dios En mi corazón Varón hay algo grande De Dios para ti Amén Y llegaste en el mejor momento Así que no lo deje ir Échale mano Mi papá decía Las oportunidades son calvas Y hay que tomarlas por los cabellos ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Son como yo las oportunidades Así que échale mano Y no la suelte Que hay cosas grandes De Dios para ti Y tu casa Amén Josué Josué capítulo 24 Vaya conmigo ahí Ya yo llegué primero que usted Pero usted búsquelo Josué capítulo 24 Versículo 14 Versículo 15 Vamos a leer esos dos versículos poderosos De la palabra del Señor Josué capítulo 24 Versículo 14 Versículo 15 En mi Biblia está En la 336 páginas Por si usted no lo encuentra Amén Está en el Antiguo Testamento Amén El capítulo Es el número grande Que usted ve Y en los versículos Los numeritos pequeños Alaba la gloria Amén Vamos a leerlo Todos los que lo tienen Dicen Gloria a Dios Ah lo tienen todos Que bien Vamos a leer La palabra del Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Eso es Dice Ahora pues Temed a Jehová Y servirle con integridad Y en verdad Y quitad entre vosotros Los dioses A los cuales sirvieron Vuestros padres Al otro lado del río Y en Egipto Y servid A Jehová Y si malos parece Servir a Jehová Escogeos Hoy A quien sirváis Si a los dioses A quienes sirvieron Vuestros padres Cuando estuvieron Al otro lado del río O a los dioses De los amorreos En cuya tierra Habitáis Ahora escuche bien esto Oiga la parte Interesante De este versículo Y yo quiero que la leamos Al unísono Es decir Todos juntos Vamos a leer Esa última partecita Después hay que dice Después de la coma Donde dice En cuya tierra Habitáis ¿Me siguen? Cuando yo diga ahora Con voz de trueno Con voz Mire Que tiembla este lugar Vamos a leer Esa última parte Listo Preparado Ahora Pero yo Serviremos Lo podemos decir Con más fuerza Vamos a ver Eso era practicando Eso era ensayando Vamos a ver de nuevo Ahora Pero yo Y mi casa Serviremos A Jehová A Jehová Denle un aplauso Fuerte 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 Al Señor Y cierre sus ojos Ay Padre Gracias Por esta palabra Te adoramos Te bendecimos Te honramos Gracias Por esta poderosa palabra Porque sentimos los ríos De agua viva Sentimos Que tu Espíritu Santo Ya está ministrando A través de ella Nuestras vidas Padre En el nombre poderoso De Jesús Que al compartir La verdad de tu palabra Las cadenas se rompan Los yugos se quiebren Los enfermos se sanen Los que están ciegos Espiritualmente Reciban la vista Los que están muertos Se levanten En esta noche Señor Queremos ver tu gloria Como es el tema De este culto Hueves de gloria Queremos ver tu gloria Queremos ver prodigio Queremos ver maravilla Queremos ver milagro Mira los que están A través de las redes Que no se muevan De donde están Hasta que no escuchen El último amén Y reciban el impacto De tu palabra En esta hora Que los que estamos En este lugar Presencialmente El fuego La unción Los ríos de agua viva De tu Espíritu Santo Inunden nuestras vidas A cosas grandes A cosas maravillosas Como tú las sabes hacer Padre Toda la gloria Toda la honra Y toda la alabanza La vamos a dar a ti Porque solamente tú Nadie más que tú Únicamente en mente tú Te la mereces Gracias Señor Muchas gracias En el nombre Poderoso de Jesús Amén Dale la mano Al que está a tu lado Y dígale Tomando una decisión Radical Díselo Tomando una decisión Radical Aleluya Toma asiento En esa bendición Alabado sea el Señor La verdad es Mi hermano Que cada día Los seres humanos Tenemos que tomar decisiones Desde el primer momento En que usted viene a este mundo Que usted Da su primer hálito de vida Sus pulmones Comienzan a funcionar ¿Verdad? Y no sé si todavía lo hacen Pero Cuando uno nacía antes El primero que recibía a uno Era el médico ¿Verdad? Y le daba una palmadita ¡Pah! Y ahí usted gritaba Y los pulmones Le llenaban de oxígeno Desde ese momento Que venimos a este mundo Tenemos que comenzar A tomar decisiones El niño cuando siente El pañal ¿Verdad? Mojado Tiene que llorar Es la primera decisión Que hace Para que sepan Que se siente incómodo Amén Y de ahí en adelante Comenzamos a tomar Decisiones Crecemos Unos toman decisiones De con quien casarse Otros toman decisión Que vehículo comprar Otros determinan Que casa comprar Otros determinan Que profesión Van a estudiar En la universidad Y así sucesivamente Hay decisiones Que se van tomando A diario Hay decisiones cotidianas Que de manera natural Usted las tiene que tomar A ver si usted está acostado Está ahí abrazadito ¿Verdad? Los que tenemos la bendición De tener esa media toronja Que Dios nos ha dado Alaba la gloria a Dios ¿Verdad? Yo no digo una media naranja No, la naranja No, no Media toronja ¿Cuánto alaban? Mira el pastor Dios le dio Una media toronja Yo tengo una media toronja Hay hermanos aquí Que tienen una media toronja Por ahí dice media naranja No, no me interesa eso Entonces los que tenemos Nuestra media toronja A veces estamos ¿Verdad? En la bendición Embrujados En la bendición De Dios ¿Verdad? Con un fresquito bueno Una sabanita Bien chévere Por encima Y llega el momento En que nos da la luz Del sol Los ojos se nos abren Automáticamente Y usted dice ¡Wow! ¿Por qué tuve Que despertar? Y entonces Tiene que decidir Tomar una decisión Erika O me quedo En la bendición O me sacudo Y me levanto Y comienzo entonces A hacer lo que tengo que hacer Y hay decisiones Que desde que usted Abre los ojos Tiene que comenzar A tomarlas Los que trabajan ¿Verdad? Y trabajan temprano A veces una lucha Soltar Esa sábana Y esa almohada Pero usted dice Tengo que levantarme Tengo que producir Porque si no voy al trabajo Y produzco ¿Con qué se sostiene La familia? Es decir Hay decisiones Involucradas En la vida El ser humano Sale a manejar El vehículo Y ya usted sabe En esa calle Del Señor La decisión Es arriesgada Que a veces Usted tiene que tomar Nos coge la hora A veces Y vamos en ese expreso Oiga que todas las luces Son verdes ¿Cuánto alaban La gloria a ella? No vemos Una luz roja Y a veces La vemos amarilla Pero no Cambia roja Si no vuelve a ver ¿De cuánto alaban La gloria a ella? Tiene que ir Tomando decisiones Va al trabajo Y se encuentra Con el jefe Que ya usted sabe Nada más falta Que leí Y usted tiene Que decidir O hago el trabajo De buena gana O pido un permiso Y me voy para mi casa Porque no soporto La presión ¿Cuánto alaban La gloria de Dios? Son decisiones A diario Que tenemos Que tomar O yo esta noche Quiero decirle Que hay decisiones Radicales Que usted tiene Que tomar Y no quiero Enfocarme Solamente en lo secular En lo cotidiano Me quiero enfocar En lo que yo creo Más importante En el área espiritual En el área espiritual Hay que tomar Determinaciones radicales ¿Por qué? Porque estamos viviendo Tiempo Como dice la palabra De Dios Tiempo malo Tiempo peligroso Tiempo en que usted Oiga a veces Usted sale a la calle Y siente la influencia Siente la presión De los espíritus En los aires Y usted tiene que salir Bajo la cobertura Tiene que salir Bajo la nube de Jehová Tiene que salir Ungido De parte de Dios Porque si no El mismo enemigo Termina destruyéndote Cuanto alaban La gloria de Dios Hay que salir Bajo la nube De oración Tengo 45 de años Sirviéndole al Señor Y le doy la gloria Y la honra a Él Porque mi costumbre es Antes de hablar Con cualquiera En mi casa Caer de rodillas Colocarme Bajo el abrigo Del Altísimo Meterme bajo la sombra Del Omnipotente Y pedir su cobertura Para ese día Cuanto alaban La gloria de Dios Hay que hacerlo Porque usted sale Y no sabe Con quien se va a encontrar En el camino Si se encuentra En una luz Pan, 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 pan En Vietnam Y usted dice Pero que yo he hecho Yo no he hecho nada Pero el que está al lado Lo confundió O compró una pistola Por ahí nueva Y quiere practicar Con ella Entonces usted Tiene que estar Bajo el abrigo Bajo la cobertura Es una decisión De fe Usted tiene que esconderse Usted tiene que meterse Usted tiene que cubrirse Cada vez que usted sale Tiene que tomar La determinación De decirle Jehová Yo no doy un paso Si tú no vas conmigo Jehová Yo no me muevo de aquí Como le dijo Moisés Si tú no vas conmigo No nos saques de aquí Cuanto alaban La gloria de Dios Y en ese momento Cuando Moisés lo dijo La Biblia dice Que estaba en un oasis El pueblo En medio del desierto Había un oasis Estaban tranquilos Pero Moisés Hombre de Dios Sabía Que era mejor Estar en el desierto Con Dios Y no en un oasis Descansando todo el tiempo Sin tener El respaldo Y la cobertura De arriba Cuanto alaban La gloria de Dios Él dijo Me estoy gozando El oasis Pero cuando yo salga De aquí Tú tienes que garantizarme Que tú vas conmigo Porque mejor No me muevo de aquí Esa es una decisión Radical Las decisiones Se toman Sí o sí En Dios Cuanto alaban Su nombre Y más cuando son Para beneficio De nuestra vida espiritual Escuché la historia De una hermana Que era radical Espiritualmente Ella no sabía mucho Leer la Biblia Y un día Se puso a leer El Salmo Que dice Señor Bajo tu sala Bajo las plumas De tu sala Estaré Seguro Usted sabe Cuál es ese Salmo ¿Verdad? Que si cuantos lo saben Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor Nada me faltará Y ella repetía Esos versículos bíblicos Oye Bajo la sombra Del Altísimo Yo voy a habitar Bajo su pluma Me cubrirá Jehová Es mi Señor Oye Y ella recitaba Todos estos versículos Antes de salir de la casa El que habita El abrigo Del Altísimo Morará Bajo la sombra El omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien confiaré Y Él me librará Y recitaba Todos esos versículos Y salía Salió ese día En el carro Y cuando está En una luz Viene un caballero Y le abre la puerta Y se monta en el carro Y le pone Una pistola Acá En el cuello Y le dice Siga Corriendo Por ahí Para abajo Y la hermana Sintió la presión Estaba asustada El instinto De preservación Se activó Y se le olvidaron Todos los mensajes Del pastor Cuanto alaban La gloria de Dios Se le olvidaron Todos los versículos Bíblicos Y el hombre Le decía No hable Dele para adelante No me mire Siga para adelante En el carro Y la hermana Iba ahí Leando su carrito Oiga Con su mirada Puesta al frente No se atrevía A mirar A aquel hombre Oiga Y cuando iba En el camino De un momento A otro Solamente Le llegó a la mente La pluma La pluma La pluma Cuanto alaban La gloria de Dios Y así iba La pluma Y el hombre decía Pero que Que la pluma Que Y ella La pluma Bajo la pluma Cuanto alaban La gloria de Dios Y el hombre Cállese Vieja Se puso loca Y ella Se iba Bajo la pluma Bajo la pluma Bajo la pluma Y vino Un semáforo Y puso en rojo Y el hombre Quedó mirándola Y le dijo Mira vieja loca Sigue con tu carro Por ahí Que me va a poner loco A mí sigue Yo no me voy a poner loco Abrió la puerta El carro Y salió corriendo Cuanto alaban La gloria de Dios Y usted dice Pero Pero eso Es inconcebible Eso puede pasar Pero lo importante Es usted Tomar decisiones En Dios Mire la Biblia Dice que Josué En este momento Tan importante Para él Y su casa Y el pueblo Dice que Antes de él Partir Antes de morir Llamó al pueblo Lo arengó Lo llamó Y le dijo Miren mis hijos Yo sé los cabezones Que ustedes son Yo sé que ustedes Son duros De servicio Y de corazón Yo sé que No importa Lo que Jehová Haya hecho Con ustedes Va a llegar El momento En que ustedes Van a volver De nuevo atrás Porque ese Dudas en el corazón Comenzaban a hablar Mal de Dios Se olvidaban De lo que Dios Había hecho Y Josué Lo sabía Y lo llamó Y comenzó A recordarle Todo lo que Dios Había hecho Con ellos Usted va desde El versículo Uno de este capítulo Y Josué Comienza a recordarle Lo que Dios Hizo en Egipto Por ellos Lo que Como Dios Lo libró A ellos De la esclavitud Como Dios Lo guardó Como lo había Preservado Pero aún así Todavía en su corazón No había Integridad Todavía su corazón Estaba inclinado A la idolatría Y al paganismo Y Josué le dijo Miren Ven acá mis hijos Vamos a ponerle Tocado Ustedes tienen que Tomar una decisión Hoy Si ustedes quieren Seguir sirviendo A los dioses De Egipto A los dioses Que están De aquel lado Del río Ustedes sírvanle Si le quieren Servir a los dioses De los amogreos En cuya tierra Ustedes están Habitando Pues sírvanle Si ustedes No quieren Tener integridad Ustedes no quieren Buscar a Dios Con integridad Y verdad Pues sigan En su idolatría En su paganismo Pero yo tengo Pero yo tengo que Comunicarle a ustedes Una determinación Una decisión Que yo he tomado Yo voy a tomar Una Una acción Ahora mismo Frente a ustedes Yo he tomado La determinación Yo he tomado La determinación Radical De que yo Mi casa Y yo Serviremos A Jehová Cuanto alaban La gloria De Dios Y yo creo Que en estos tiempos Nosotros tenemos Que tomar La misma Decisión Hoy más que nunca Estamos viendo Un mundo Alejado de Dios La gente Cada día Se aparta Se aleja Cada día Más de Dios Usted le habla De Dios Y a veces Usted siente Como que Sus palabras Se pierden A veces Usted Habla con la gente Y usted siente Como que no le están Prestando la atención A lo que usted Está hablando Usted le puede hablar De cualquier cosa Y le prestan atención Pero desde que surge El nombre de Dios En la conversación Usted nota Como que la gente Se aísla Como que un espíritu De indiferencia Le afecta Usted le habla De pelota Oiga Y todo el mundo Sabe de pelota Quien es que está En la grande liga Bateando Quien es que está En el liderato Usted habla De basquetbol Usted habla De voleibol Usted habla De política Usted habla De todos los temas Y la gente De todos los temas Le interesa Pero cuando usted Menciona la palabra A Dios Le dicen Dañaste el mensaje Esa es la generación Que estamos viviendo Y usted entonces Dice Pero ven acá Donde que está El problema Donde que radica La raíz De este problema Sencillamente Que estamos viviendo En una generación Que muchos De aquellos Que son las zapatas Que son los padres Y las madres Que tenían Que enseñarle Que tenían Que dirigirle Que tenían Que comunicarle El conocimiento De Dios No lo hicieron Le comunicaron Mucho materialismo Le comunicaron Muchas cosas Del mundo secular Le hablaron Le hablaron De todos los temas Pero el tema De Dios Lo odiaron Lo dejaron A un lado No le interesó No le interesaba Oiga Y lamentablemente Por eso estamos Viendo una sociedad Que se está Autodestruyendo Se está Autodestruyendo Usted ve que los jóvenes Se destruyen En la calle Usted ve que los ancianos No respetan A los jóvenes Y viceversa Usted ve que los padres No tienen amor Para con los hijos Se está cumpliendo Lo que dice La palabra de Dios Que para los últimos días El amor de muchos Se iba a enfriar ¿Por qué? Porque no hubo Una determinación No hubo Una decisión Firme De comunicar Lo que Dios Ha dicho En su palabra Y nosotros Como padres Porque digo Padres y madres De los que estamos aquí Tenemos la gran Responsabilidad De guiar De dirigir De instruir A nuestra generación Y a nuestros jóvenes De enseñarle Temor de Dios De hablarle de Dios Antes de hablarle De cualquier otro tema ¿Sabe por qué? Porque tenemos Que dejar un legado Tenemos que modelar Una vida Que cuando nuestros hijos Miren hacia atrás Digan verdaderamente Mi padre Mi madre Fueron hombres Mujeres y mujeres De Dios Cuanto alaban Su nombre Yo lo digo Por mi testimonio Y lo he contado Parte del testimonio Muchas veces acá Cuando iba subiendo ¿Verdad? En ese Calor En esa energía De la juventud Yo pensaba Que era la última Coca-Cola Del desierto El último Bacalaíto De piñones Yo pensaba Que todas las muchachas Tenían que ser De ángel luna Elizabeth está ahí Y ella sabe Que esa vida Si alguno está En Cristo Nueva criatura Es Cuanto alaban La gloria de Dios Esa era Mi vieja naturaleza Estaba militando En una congregación Que era en la república Y voy ¿Verdad? No voy a decir el nombre ¿Verdad? Por respeto Pero cuando llegué A esa congregación Oiga Me llamaban El picaflor Me decían Luna tiene Una verbosidad Como dicen En la república Pastor Pico de oro Tiene un léxico Que convence A cualquiera Y yo lo utilizaba Para eso ¿Verdad? Porque a mí me enseñó Un tío mío Que era médico Que decía La mujer se conquista Por el oído Tú le dices Cosas lindas Hermosas Y ellas se duermen Y sueñan En las estrellas Y no abren los ojos Para ver Quien es que se la dice No, ellos Lo que escuchan Es lo que tú Le estás diciendo ¿Cuánto alaban La gloria de Dios? Y cuando abren Los ojos Ya es tarde Alaba la gloria de Dios Ya tú la tienes En las redes Así me decía Mi tío Y yo aprendí Eso ¿Verdad? Y me empecé A mover en ese espíritu ¿Cuánto alaban La gloria de Dios? Y llegué A cometer Lo que yo digo A veces Una locura juvenil Porque habían De esas Personas ¿Verdad? Que Humanamente ¿Verdad? Y como hombre Pues Surgía un efecto Y recuerdo Que muchas veces Yo estuve a punto De tomar Determinaciones Que hoy Que estoy En esta edad Y con mi familia Y con mi amada esposa Yo me siento A pensar Y a meditar Y digo Gracias a Dios Porque tenía Una madre Que me enseñó Tu palabra Aunque yo no seguía Lo que ella me enseñaba Aunque Aparentemente Yo no escuchaba Lo que ella me decía Pero en el momento De tomar Decisiones Radicales En mi vida Esa palabra Tuvo peso Cuanto alaban La gloria De Dios Y eso Me guardó Eso Me protegió De yo no caer Al extremo Como dicen Tocar fondo De tomar Decisiones Que quizá Hoy me estuviera Repintiendo De ella Porque una mamá Se sentó Una madre Me enseñó Una madre Me habló La palabra Lo que necesitan La familia De hoy Es hablarle No tanto De deporte A sus hijos No hablarle Tanto De materialismo A sus hijos No hablarle Tanto De psicología No hablarle Tanta De física Ni hablarle Tanto De astronomía Lo que la familia Necesita Hoy en día Es sentarse Y decirle A los hijos Lo que dice La palabra De Dios Porque eso Va a producir Jóvenes Conscientes Jóvenes Maduros Jóvenes Que van a amar A los que ven A su alrededor Van a amar Al prójimo Se van a guardar Ellos Y van a guardar A los que están A su lado Mire Se necesita Una sociedad Impactada Por la palabra Y los principios De Dios De Dios Y si no Vaya A Estados Unidos Mire Que desastre En este mes Más de 52 Tiroteos Allí Mortales Matándose Uno con otro Muchachos Que entran Y cogen un arma Y donde lo botaron Que trabajaban Van y matan 10 y 12 Y 15 En la secuela Niños de 14 Vi ahí La noticia Hace dos días Atrás Que me estremeció El corazón Un niño De 12 años Apareció Con una pistola Y mató A la compañerita De 11 años Y le tiró Al maestro Suerte Que falló Cuanto Alaban la gloria Apenas 12 años Hacían del mundo Hoy Una persona Entra a una tienda Un fusil Y comienza A matar Gente más salva Sin saber Quienes son ¿Por qué? Porque se ha echado A un lado A quien puede Transformar Y cambiar La sociedad Dios Se ha sacado De la sociedad De la escuela Se ha sacado De los medios Se ha tratado De ponerle un rincón Y tomar los hombres Por sí mismo El control Oiga Hay acciones Dice Un adagio Que usted Toma una determinación Ahora Y la consecuencia Lo pueden seguir Toda una vida Toda acción Trae como consecuencia Una reacción Y después Los padres Están llorando Allá en la puerta De la cárcel Ay mi hijo Ay mi bebé Ay tan bien Que yo Como yo lo amaba Como yo lo cuidaba Y los hijos Allí presos Cumpliendo cadena Perfectua Lo que Dios Usa misericordia Con ellos Porque si no Lo lloran En la morgue O lo lloran En la esquina De la calle Muerto En el suelo En el pavimento ¿Por qué? Porque no Queremos tomar Decisiones radicales A favor De nuestra familia A favor De nuestros hijos La Biblia dice Instruye Al niño Desde pequeño En el camino Y aun cuando Fuere viejo No se apartará De él Hay que instruirlo Hay que tomar Decisiones radicales Hay que decirle A la gente Que en Dios Está la solución Que Dios Es el que puede Honrar la familia Que la familia Sin Dios Se derrumba Que el centro De la familia Tiene que ser Jesucristo Tiene que ser Dios El que la diseñó Para que pueda Formar a los hijos Como Dios Ha dicho En su palabra Y la familia Pueda caminar Como Dios Espera Que lo haga No hay familia Sin Dios Decisiones Radicales Dios espera En este tiempo Que cada uno De nosotros Tomemos posturas Posturas Firmes Y podamos Nosotros Hacerle entender Aquello que nos Observan Que no importa Lo corrompido Que esté Nuestro Entorno No importa Lo que podamos Ver a diario En nuestro Entorno Nosotros Hemos decidido Servir A Dios Por encima De todo Lo que pueda Venir Por encima De las opiniones De los demás Por encima De la observación Que quieren hacer En nuestra contra Tenemos que poner Claro Ser enfático Y decir Yo serviré A Jehová Yo soy un hombre Yo soy una mujer De Dios Yo estoy en este mundo Para afectar Positivamente Esta sociedad Cuanto alaban La gloria De Dios Decisiones firmes Radicales Cuando tú la tomas Dios está a tu favor En todos los aspectos Espirituales Hay que tomar Decisiones Radicales Decisiones Basadas En la palabra De Dios Mire Jonathan Comfort Fue uno de los predicadores Que impactó El siglo XVIII Jonathan Comfort Y ese hombre Era un Cristiano Común y corriente Como usted lo conoce De su época Y él se cansó Y él dijo No, yo no quiero ser Un cristiano nominal Yo no quiero ser Un cristiano del montón Yo quiero Tomar una decisión Hoy Yo voy a buscar a Dios Yo necesito Que él impacte mi vida Yo necesito Que él me use Como un canal de bendición Yo voy a buscar A Dios de mañana De tarde y de noche Y hasta que Dios No me hable Yo no me voy a detener Cuanto alaban La gloria de Dios Y tomó la llave Del closet De su habitación Y le dijo a la esposa Mira me voy a encerrar En ese closet Pase lo que pase No lo abra por nada Ahí tiene la llave El que me venga a buscar Dile que yo no estoy Recibiendo a nadie Ahí está la llave Ni tú Abra el closet Hasta que yo No te autorice Y se encerró En aquel closet oscuro Y comenzó a orar De rodillas Se tiró Pasó un día Pasaron dos días Pasaron tres días Y la oración Era la misma Dios Yo he determinado Yo he tomado La decisión De que tú Te reveles A mi vida Yo quiero conocerte Yo no quiero Tener solamente Información tuya Yo quiero tener Una revelación tuya Yo quiero Entrar en intimidad Contigo Yo no quiero Solamente escuchar La información Que me dan Yo quiero que me la des Tú directamente ¿Qué es lo que tú Quieres conmigo? ¿Qué es lo que tú Quieres hacer en mi vida? Y comenzó a orar Pasaron cuatro días Pasaron cinco días Pasaron seis días Y el hombre encerrado Allí En aquel clóset Y cuenta la historia Que su mujer Muchas veces Quería abrir el clóset Pero en su mente Resonaba la voz Del esposo Que le dijo No abra el clóset A menos que yo No te dé la orden No abra esa puerta Cuanto alaban La gloria de Dios Y al séptimo día Dice la historia De este hombre Que se iluminó Aquel clóset Él abrió los ojos Y dijo Wow Mi esposa No pudo soportar Abrió el clóset Abrió la puerta Pero cuando abrió los ojos Para su sorpresa La puerta estaba cerrada Y había una luz Desde arriba Que le iluminaba A él por completo Y Dios mismo le habló Y le dijo Tú quieres que yo te use Él le dijo Es lo único que deseo No quiero ser el mismo Estoy cansado Estoy cansado de la rutina Y el Señor le dijo Busca un bolígrafo Y busca un papel Te voy a decir Que tienes que hacer Para yo usarte Como tú quieres Que te uses Y allí comenzó a buscar Y allí comenzó a buscar Y milagrosamente Encontró un lápiz Encontró Arrancó un trozo de papel De una Unos papeles que habían allí Cuenta él Y el Señor comenzó a decirle Escribe Primero Tengo que ir a mi familia Y pedirle perdón Uno a uno Segundo punto Tiene que ir donde el vecino Y hacer la paz con él Tercer punto Y así comenzó Dios A agarrarle Y le dijo Dios Y cuando haya hecho Todo eso Entonces ven Y nos vamos a encontrar De nuevo aquí Cuanto alaban La gloria de Dios Y el hombre Tomó el papel Y gozoso Recibió energía Fue renovado Y comenzó a hacer Todo lo que decía Allí comenzó Fue donde la familia Yo no sé si le he ofendido No me interesa tampoco Pero yo vengo a pedirle A ustedes que me perdonen Si en algo le he ofendido Perdóneme Perdóneme todo Y comenzó a abrazar Toda la familia Y a pedirle perdón Fue donde el vecino Y le dijo Perdóname Oye yo era muy ferviente En la iglesia Yo iba cinco días La semana a la iglesia Pero nunca te prediqué A Cristo Perdóname Perdóname Yo he fallado Y le pidió perdón Después fue donde Otra persona Y le pidió perdón Fue y arregló Todo lo que Dios Le dijo Que tenía que arreglar Oye Y él ansioso Cuando terminó Le dijo a la esposa Ten la llave Y no me abra por nada Que voy a hablar con Dios ¿Cuánto alaba la gloria Del Señor? Entró al clóset Y cuando cerró El clóset oscuro De nuevo apareció La luz De la presencia De Dios Y él dijo Señor Hice todo Lo que me dijiste Y el Señor Le dijo Yo lo sé Ahora yo voy a hacer Todo lo que te he prometido ¿Cuánto alaba la gloria De Dios? Y uno de los evangelistas Más usado De manera poderosa En la década En el siglo XVIII En sus primeras décadas Fue este hombre Jonathan Comfort Cuando predicaba Y hablaba del infierno La gente sentía Que se estaba quemando Cuando hablaba del cielo Dios Abría una atmósfera Que la gente pensaba Que estaban caminando Por la calle de oro Era literalmente Cuando aquel hombre hablaba Era Dios que hablaba Y cuando se manifestaba Esa luz Después del mensaje Una luz tenue Siempre en sus predicaciones Después Se presentaba En medio de las predicaciones Oiga Los que estaban enfermos Salían corriendo Dejaban la silla de ruedas Los que estaban inválidos Salían corriendo Los ciegos recibían la vista Y Dios ministró De una manera poderosa En la vida de este hombre Dios quiere hacerlo Con nosotros también Pero tenemos que tomar Decisiones radicales Dios necesita En este tiempo Más Josué Dios necesita Y está buscando Josué Que digan Yo voy a servir a Dios Me cuesta lo que me cuesta Yo no me voy a detener Yo voy a hacer Lo que Dios me ha dicho Que haga Yo voy a afectar Mi generación Voy a afectar Mi familia Voy a afectar Mi entorno Tenemos que romper Tenemos que romper Y no me voy a afectar Cuando lo hagamos Cuando lo hagamos así Entonces vamos a comenzar A ver Gloria de Dios En nuestra vida Ponte de pie En esta hora Dios espera Hombres y no me voy a afectar Hombres y no me voy a afectar Yo te pregunto Yo te pregunto Ven aquí Envíame a mí Este mundo Dios mío Dios mío Que tu Espíritu Santo No nos deje quieto Hasta que nosotros No nos movamos A entrar en el perfecto plan Y propósito tuyo Para nuestra vida Ayúdanos a tomar decisiones Que afecten No solamente la familia Sino también Nuestras futuras generaciones Que afecten nuestras vidas Y que el que está En nuestro entorno Ve el cambio Y tenga que venir A tus pies Humillado Dios Danos la fuerza La determinación Y la decisión De hacerlo Para la gloria Y la honra De tu nombre Pues solo tu Señor Te la merece Mira a los hermanos Ya han estado Escuchando a través De YouTube A través de los medios A través de las redes Padre Yo sé que tu palabra Ha ministrado Al corazón Quita toda indiferencia Llévate toda apatía Toda frialdad espiritual Ahora en el nombre De Jesús Y enciende el fuego De tu Espíritu Santo En los corazones En esta hora Gracias Señor Recibe Toda la gloria Y la honra Solo tu Te la mereces Gracias Nombre Poderoso De Jesús Amén Y amén Denle un aplauso fuerte Al Señor Fuerte A Dios Sea la gloria Dios Dios te bendiga Dios te guardia Aleluya Vamos Eso es lo más fuerte Que es para el Señor Dile al que está Adotido por mi casa Y yo Y ese pero Indica un reto Una decisión radical Hoy necesitamos Esa decisión radical Ese pero Es el que determina Una salida A tu vida A tu vida espiritual Pero Tenemos que ya Dejar de Comenzamos así Cuando comenzamos el culto Y Dios nos recuerda Tenemos que volver A ese pero Rocheli Yo no sé Como aquello Lo hace Tal vez Que el dejó De orar Tal vez Que el dejó De buscar A Dios Tal vez Que el dejó De congregarse Pero mi casa Y yo Ese es el pero Que es una decisión Radical Yo no sé Yo voy a orar Por aquel Que se detuvo Pero mi casa Y yo Servirá Al Señor Yo no sé Que aquel Hace con su tiempo Si se la pasa Viendo Netflix Pero mi casa Y yo Seguiremos Viendo al Señor Yo no sé Si aquel se la pasa Viendo novela Y cuantas cosas Hay en televisión Pero en mi casa Y yo Serviremos Al Señor Y es que la vida Todo se trata De un balance Y ese balance Por eso De tantas personas Del iris Solo se mencionó A Josué Y a Calén Porque dice la Biblia Que en ellos Hubo un espíritu Diferente Al que había En miles De personas Soñé Miles de personas No pudieron entrar Nos pudieron ver A Dios En su vida Y todos Los Calé Y Josué Porque dice Erika Y esto Es tremendo Porque también Es un reto Para nosotros Porque esa decisión Lilia De pero No es de multitud La multitud No va a decir eso Hoy podemos ver Un concierto De adoración Un concierto En mucho liceo De música cristiana Pero no todo el mundo Que vaya a cantar Va a salir Con la decisión De mi casa Y yo serviremos Al Señor Es una experiencia Que se quedará En el choliceo Se quedará En el parque Pero Dios quiere Que esta experiencia Por eso Josué Que conoció A Moisés Y Josué Entendió Que cuando tiene Una relación El mar rojo Se va a abrir Y por eso Josué Vio los muros De Jericó Derribarse Porque decidió Mi casa y yo Y yo no quiero Añadirle a esta palabra Pero yo quiero Que en esta hora Tu internalice esto Mi casa y yo Que tu hagas Un compromiso Con Dios Y yo creo Que si estas aquí En esta hora Yo se que Tal vez no podemos Pasar en este momento Pero ya nos estamos Abriendo No se preocupe Porque el coronavirus No es el final Del mundo No es el final No es el final Todavía hay muchas cosas Que se tienen que cumplir Hay demasiada Esta es parte De cosas Que vienen Por culpa de Adán Pero nosotros Que estamos aquí Que llegamos A esta casa Cuanto Necesita Tal vez tu no necesitas Ir al closet Hoy Tal vez no necesitas Ir a un closet Y tal vez no necesitas Siete días En un closet Tal vez necesitas Hoy Encerrarte con Dios Ahí mismo Donde esta Y sacar Esos pensamientos Que te perturban Y sacar Los ruidos Externos Y sacar Las Distracciones Que no te permiten Decir mi casa Y yo Y yo creo Que hoy Tu inclines Tu rostro Yo no quiero Añadirle Al mensaje Y añadir Al llamado Pero siento Un harto Grado De responsabilidad De que esta Palabra A la misma Vez Retante Es una Palabra Certera Y tal vez Tu la has Oído Cuanto Evangelista Hay Predicarla Mi casa Y yo Serviremos Al Señor Pero más allá De escucharla Es internalizarla Y aplicarla Y si hoy Tu quieres tomar Esa decisión Porque cuando Ese hombre Entró al clóset Le dijo a la mujer No me llame Y si hoy Tu vas a tomar Esa decisión Dile al infierno Dile a ese mundo No me llame Porque me voy A encerrar A buscar a Dios Buscar el reino Y su justicia Y todas las demás Cosas vendrán Por ahí Y si hoy En esta hora Tu que tienes Tus ojos Tu rostro Inclinado Tu quieres tomar Esa decisión Y levantar Tus manos En esta hora O ahí Tú levantar Tus manos Ahí en tu casa Ahí en tu casa Es ese clóset Ahí en la cocina Es ese clóset Dios va a estar Donde tú Le permita Entrar Donde tú Le permitas Entrar Ahí Él estará Ahí contigo Y si hoy Tú necesitas Tomar esa decisión Levanta tu mano Al cielo Si hoy Necesitas Amén Hay una mano Hay otra vida Más que levante Su mano Amén 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 Damos gloria al Señor Lo que queremos Es que no salga De este lugar Sin tomar Una decisión Radical Es tú Una decisión De vida O de muerte Y yo creo Que tú repites Esta oración Conmigo Ahí desde Desde las redes Desde aquí En este lugar Y renueves Ese pacto Con Dios Y le digas Señor Jesús Yo me reconcilio Contigo Fuera de ti Nada soy Nada puedo hacer Señor Necesito de ti Necesito de tu gracia Necesito que tu amor Se derrame Sobre mi vida Y hoy yo decido Hoy yo determino Que mi casa Y yo Te serviremos Señor Me esforzaré En modelar En hablar En que Mi generación Te conozca En el nombre De Jesús Amén Tania Ahí está la victoria Usted sabe Por qué Gedeón Tiraba una moneda Para saber Si era Dios Porque hubo Una generación Que murió Que fue irresponsable Y no les habló A ellos De Dios Y por eso En jueces Se levantaban Cuantos jueces Había Porque alguien No sé A mí me gustó Algo que digo El presidente De Perú Que ganó En estos días A Pedro Castillo Digo Vamos a volver A meter a Dios En las escuelas Y en las cárceles Esa es una decisión Un búsquete Del Salvador Hay que meter a Dios Un niño De nueve años Búsquete Señor presidente Usted cree Que volvamos de nuevo A tener la Biblia Usted cree que podamos Tener la Biblia De nuevo La Biblia No solamente Hay que llevarla A la escuela Hay que volverla A llevar a las cárceles Hay que volverla A llevar a la familia Porque la Biblia Es el manual De Dios Para que tengamos Una vida exitosa Aquí en la tierra Que es pasajera Por favor Den un aplauso Al Señor Yo creía que Iba a cantar Yo creía que Que íbamos a adorar Al Señor Yo creía que íbamos A glorificar al Señor Pero Ahí donde tú estás Gloria al Señor Damos gloria Y honra al Señor Nuestro hermano En el luna orado Y sabemos Que Dios Ha sido Propicio Y que milagros Y cosas inusuales Acontecieron en tu vida En el nombre de Jesús ¿Cuánto nos vamos De este lugar Con una experiencia A Dios? No sin antes Quiero dejar a nuestro hermano Vicente Rivera Para una información Muy importante Y es que nosotros Ofrendamos Y es parte De la adoración ¿Y qué te parece Vicente? Si hace la oración Vamos por aquí Vicente Por ahí está Gloria al Señor Aleluya Todos conmigo Levanten su mano arriba Padre en el nombre de Jesús Venimos delante De tu presencia Dándote gracias Por este privilegio Que tú nos das De poder Señor Sembrar De lo que tú has puesto En nuestras manos Con la visión De que este mensaje Tu palabra Se siga Regando Señor amado Se sigue expandiendo Por todos los lugares A través de las redes sociales A través de las iglesias A través de cada palabra Que sale Que ha sido depositada En nuestros corazones Dios me ayudamos A desarrollar esta visión Que podamos seguir Siendo de bendición Que tu iglesia Señor amado Sigue expandiendo Terreno Dios mío Y ver tu gloria Manifestada En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Ofrendale al Señor Ofrendale Mi espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder Con el poder De tu Espíritu Santo Mi vida Nunca más Será 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 igual Mi espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder Con el poder De tu Espíritu Santo Mi vida Nunca más Será 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 igual Hay una unción Grita la misma voz Hay una unción Aquí Calle el sol De mí De mi espíritu y mi espíritu y mi espíritu y mi espíritu y mi alma De mi espíritu y mi espíritu y mi alma Se está llenando Se está llenando Con el poder De tu Espíritu Santo Mi vida Mi vida Y se está llenando Y mi espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder Con el poder Con el poder De tu Espíritu Santo Mi vida Mi vida Mi vida Nunca más Señor Señor de esta forma Señor de esta forma Con el poder Culpe especial de los padres Con el poder De tu Espíritu Santo De tu Espíritu Santo Con el poder De tu Espíritu Santo De tu Espíritu Santo De tu Espíritu Santo De tu Espíritu Santo